Cepu, cuéntame de este muelle ¿De este muelle? Creo que el muelle es como de los 50 Está hecho de madera anteriormente Y como en los 90 Lo reconstruyeron de nuevo Pero es un muelle instrumentado Básicamente sirve para medir Y uno de los pocos muelles en el mundo En Estados Unidos Creo que hay uno o dos Que es el único muelle Que está pensado 100% 100% No hay ninguna actividad comercial relacionada al nuevo ¿Qué tipo de medición tenía ahí en el cabeza? ¿Qué hay? Tenía un radar que está dando vueltas Tenía varios radares de hecho Tuvimos problemas con los radares Porque nosotros teníamos antenas GPS Que son pasivas Y el radar te puede joder Tenemos medidores de marea Hay medidores de... Hay unos medidores de fouling Que como que muestran La actividad de fouling Que tienes alrededor del muelle Un tema biológico A ver que tan rica es la... ¿Ya? La colección del lugar Hay medidores de marea La medidora... Los medidores de ola Están lejos del muelle Oye, no están en el muelle Pero están... Oye, ¿y no se mide el perfil de la playa A lo largo del muelle? El perfil de la playa Creo que había ahí ¿Se la está midiendo esto? Creo que hay unos estudios de perfil de playa Alrededor del muelle Lo que sí la se le me contó Es que hay mucha gente Viendo el tema El tema de la vida En la zona intermarial Ah En muchos... De playas arenosas Sí Hay muchos experimentos Acerca de... Del área intermarial ¡Excelente! ¡Sí!